¡Bati, sale! ¡Los coges, Che, vos! ¿Qué pasa? ¿No pasa? ¡Un poco! ¡Venga! 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 ¡Qué ducho! ¿Qué es eso? ¡Para duro! ¿Qué no vienes comiendo? ¿Qué es, pues? ¿Ahora sí? Luchito, paga, paga, paga. Paga, paga, paga. Dije, punto, gana y ganamos. ¡Claro! ¡Listo! ¡Gracias! Un honor, así mismo, otro día. ¡Ya, ya! ¡Hasta luego, hasta luego! Oye, vecino, ¿por qué pago solo yo? Igual no sirves bien. Pero es que tú dijiste que aquí vamos a ganar más plata. No, Luchita, así es el deporte. A veces gana, a veces pierde. ¿Qué se puede hacer ya? Sí, tío Lucho, nos vemos. Vamos, yo también ya me voy. Ya me voy, ya me voy. Es que ellos se van sin perder nada. La grandísma obra acá. ¿Qué hago usted? Queriendo ganar el doble, me voy sin nada. Esa plata de comprar en la tienda. Por esa obra, ¿a mí qué ha de recibir? Me voy a ver por un caso, rogan las señoritas de la tienda. Ellas y están fiel. ¿Qué tan fácil? ¡Adiós, perdedores! ¡Adiós, perdedores! ¡Adiós, perdedores! Mamita, bienesavidad, ya quiero cosas. Buenos días, señorita. Buenos días, don Lucho. ¿Qué le damos? Señorita, véndame... Véndame una pastita. Esa de limpiar el boquín. Claro, don Lucho, estamos a la orden. Espérenme un ratito, ya le traigo. Por favor, pero rapidito, rapidito. Aquí tiene que atenderme bien a mí. Corriendo, corriendo, perro. Aquí tiene, vecinito. Oiga, señorita, pero ¿quién va a ver un poquito más baratito? Claro, don Luchito. Está muy caro, para uno es muy caro. Claro, don Luchito, espérenme un ratito, ya le traigo. Sí, 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 porque... ¿Qué pensarás? ¿Que yo soy platudo o qué? Moviendo, moviendo, pero... A ver, vecinito, este está más barato. Aquí tiene. ¡Ay, a este sí! Tiene un sabor al ají. ¿Algo más? A ver, ¿qué más me mando mi aurorita? ¡Ah! Ven, dame un cepillito también, ¿cierto? Un cepillito. Casi me olvides que siempre tiene que ser con cepillito. Claro, espérenme un momentito, ya le traigo. Sí, sí, pero rapidito, rapidito. Yo estoy medio de apuro. Tengo que ir para vaquitas. ¿Este estará bien, vecinito? ¡Adiós! No, señorita, no. Deme un rosadito, porque es para mi aurorita. ¿Un rosadito? Sí. Pero era que me diga, pues, don Luchito. No, pero para esto es usted, aquí para servirme a mí. Ya, ya, vecino. Al cliente, mejor dicho. Espérenme un ratito, ya le traigo. ¡Oh, no! Corriendo, corriendo, pero... ¡Ahí te voy, San Pedro! A ver, aquí tiene. Me dijo un rosadito. El, este, sí, pues, claro. ¿Y algo más? A ver, ¿qué más será? Caramba, tengo cabeza mala. Ay, ya es cierto. Espérenme una colita también. ¿Una colita? Sí, ese de litro, de litro. Gracias. Claro, siga nomás usted, don Luchito. Y coja nomás la cola que desee. ¿Qué dijo? Que siga usted mismo y escoja la colita que desee. No, pues, usted tiene que darme trayendo. Yo vengo cansadito, vengo de las vacas. A mí mismo, ¿quieren mandar aquí? Ya, don Luchito. Espérenme un ratito, ya le traigo. Espérenme un momentito. Así no se trata al cliente. A mí mismo, ¿quieren mandar? ¿Qué? ¿A ver, aquí tiendes, don Luchito? Esta. ¡No! Pues, señorita, este no. Yo quiero una amarillita. Uno que... Es que ya han sabido que esa hincha cola no es que se te parece un amarillito. Ay, don Luchito, pero era que me diga. Venga, espérenme un ratito, ya le traigo. Ya estoy diciendo. Medio de mal carácter está Va a ser de cambiar de tienda ¿Y por qué? Colita amarilla, aquí tiene Ah, no, pues ahí sí ¿Algo más? Sí, está muy exquisito A ver, no sé qué más estaba ¿Qué será? Me dijo Lauro ¿Usted me va a ir a acudar? Si quieren venderte Ay, vecinito, ¿cómo le voy a hacer acuerdo yo? Si no sé qué es lo que le mandaron a comprar Pero bueno, a ver, ¿le puedo dar algunas ideas De lo que puede ser? Tal vez shampoo No, no es shampoo, es la voyo con jabón De lavar ropa, o es la voyo cabeza Entonces puede ser galleta Galleta, no, no, no No, galleta, si yo ya compré, ahí es cualquier cantidad Tal vez papel Papel, papel Eso, 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 eso bien Papelito, sí ¿De qué precio le damos? ¿De dólar estará bien? A ver, sí, sí Dame un papelito de un dólar Ya, espérenme un ratito Pero apurito, apurito Esperan más, la atención me está dando A ver, aquí tiene el papel No, pues este no Yo quiero de ese que, ese de, de un hito De un grande, de ese quiero una sola Pero aquí ya se ahorra, don Luchito, este cuatro papeles En vez de estar llevando solo un hito No, no, usted no pregunte Usted véndame ese de un hito Espérame un ratito, ya le traigo Quieres venderme tantos papeles Ya, a ver, aquí tiene Este papel está de promoción Está 90 centavos 90 centavos Yo quiero de un dólar, he dicho, no de 90 centavos A ver, don Luchito, aquí yo estoy de promoción ¿Tú estás de promoción? No, yo le estoy hablando de papel Ah, ya, ya, ya Entonces, dame, dame ¿Algo más? Sí, sí, sí A ver, no sé qué será Está muy grandísimo, no me acuerdo Quemando esta aurora Miren quién llegó A ver Porque si yo olvido, esta aurora a mí me saca la última Señor, señor ¿Qué quieres? Si no se puede, dame su ladito para cancelar Hágaselo Váyase el otro cajero Acás con mi plata a mí no vale Ay, don Luchito, no sea así Me va a hacer perder los clientes Señorita, aquí tienes que atinerme a mí primero Por turno Pero, don Lucho, hasta que usted se decida Aquí yo decir, el cliente decir Tenga la bondad Don Lucho, por favor, hasta que usted se decida Por favor, hagas una distinta No, no es que me estoy acordando Siga al siguiente cajero, por favor ¿Ya se acordó? Todavía quiere cambiar de turno ¿Algo? Ah, cierto Ya, ya, ya Ahorita me acordé Si no llegaba con esto Sí, la aurora ¿Qué se ha de hacer? Gracias Véndeme un tiburón enlatado O si no hay ese Un pulpo enlatado ¿Tiburón enlatado? Sí Pero, tiburón enlatado no tenemos Eso no tenemos Caramba, ¿cómo lo van a atender? Ninguno atiende eso Ah, no, no es cierto No era tiburón Este, este, este Sardina, no Atón, atón Atón Pero voy a decir las cosas bien claras Usted también viene con tiburón enlatado Espérenme un ratito Me olvido, me olvido No entiende, señorita Creo que está falta de preparación A ver, aquí tiene un atuncito No, yo quiero de la grande, de la grande Es muy, muy chiquito No somos familia numerosa Familia numerosa, pero Es un grande, es un grande Espérenme un ratito, ya venga Espérenme un ratito Un atuncito más grande Ah, ya, este sí Es que nosotros somos bastantes, verás A ver, justo, yo cuando estoy comiendo Llega, no se ve si no Ahí toca convidar No, ya, algo más A ver, para cerrar las ventas ¿Cómo era, pues? Ah, ya, ya Este, un arrocito Uno de arrocito Ya verás El arrocito tenemos en dos precios De dolarito y de 25 dólares ¿De cuál le damos? Dame ese de dolarito, de dolarito Pero apurito, apurito ¿Y a paz y cojo usted mismo? Habla serio Yo puedo asociarme Yo estoy con ropa noidito Ropa de hoy mismo Verá, don Mecho Esta es una tienda de autoservicio Usted viene acá Escoge lo que necesita Después viene acá y cancela Y lo que no encuentre Me dice a mí Y yo le ayudo a buscar ¿Cómo me va a querer mandar a mí mismo? ¿Acaso mi dinero no vale? Ya, vecino Ya le ayudo Espera un ratito Cada dato a mí quieren mandar ¿Ah? ¿Para qué estará pues aquí ella? Yo lo sé Dime A ver, vecino Aquí tiene Solo este No, pues yo quiero ser la más grande Es un ratito grande ¿Cómo va a estar? Pues es muy pequeñito Ya dije, no, somos bastantes Verá, don Mecho ¿Va a comprar o no va a comprar? Ya que todita la mañana Me está haciendo perder mi tiempo ¿Sabe qué? Mejor no le voy a vender nada Mejor retírese, ¿ya? Váyase de aquí No le voy a vender nada Por favor, retírese Calme, calme, señor Calme, calme Ya, ya, ya Voy a coger yo mi vida Por favor No, gracias Me parece mi aurora, ¿no? Ya Tigre Me gusta más hilo Tigre, verás Todas las mujeres Creo que son así Quiero llorar, quiero llorar Quiero llorar, quiero llorar En funda gran, ¿sí? ¿Pondrás? En de fondo ¿Qué está pasando aquí? Que cerro lentito, ¿sabes? Yo sí, ya cambiara de empleada ya A ver, en esto son 20 dólares Y acá en la ropa de arroz son 25 En total 45 dólares Ya, muchas gracias ¿Me estás anotando ahí en la cuentita, ya? ¿Cómo que le voy a anotar? El próximo mes ya pago A ver, don Lucho, párese ahí ¿A dónde cree que va? ¿Ah? Encima que me hace perder mi tiempo No me quiere pagar Pero soy tu cliente, pues ¿Cuál cliente? Me hace perder acá los clientes No me quiere pagar Y cuando tiene dinero Se va a comprar en otros lados Pero cuando tiene que fiar Si viene a estar acá Yo no le voy a vender nada Y tampoco fío a nada Préstame las cosas Préstame para acá Esto también ¿A dónde cree que va? Mejor váyase de aquí Y no vuelva No lo quiero volver a ver Es motos, pero Oye, ven, señorito ¿Qué es lo que yo soy tu cliente? Está grandísimo ¿Y ahora acá? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puede ¡Qué grandísimo! Ahora acá no era De ir a jugar boli Con este vecino inquietoso ¿Cómo para llegar en casa? Voy a ver Estoy fiando allá abajo En ese cien y te voy a decir Para que sabe que el fiar No, 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 no Siento eso Nunca no me fío ¿A qué me importa? ¿No ya sigas aquí? Ya te dije que se vaya ¡No, no, no! Adiós, perdedores Adiós, perdedores Hapu Año 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 ¡Gracias!